invitar que vaya conmigo hemos cantado muchas veces un coro que dice carro de israel y su gente de a caballo esta es la historia pero a veces solamente leemos cuando dios le dice señor ábrele los ojos para que vean que son malos que están con nosotros que los que están en contra esta es la historia gloria al señor pero la historia hay que leerlo un poquito antes porque también es poderoso lo que vemos en esta palabra del señor y es de gran edificación así también ministro a mi vida esta palabra y comprendo amado y sé que va a ser de bendición también para usted mire léalo con toda pasión léalo con toda con toda intención de que dios le ministra a través de la palabra sabe amado que la palabra es viva y que es eficaz sabe lo que significa eso no solamente está cerrado es un verso bíblico el señor dijo la palabra es es viva esta palabra está viva esto es la voz de dios es escrita y cuando usted lee lo que dios dijo amado esto esto da en usted la sensación de que dios mismo le está ministrando y dios mismo le está hablando mire hay soluciones que hemos encontrado a través a través de la lectura de la palabra hay sanidad que se ha recibido a través de la lectura de la palabra gente leyendo la biblia se sanan porque la palabra de dios es medicina los huesos y el que la lee creyendo que algo va a recibirle parte de dios algo recibe le sirve la palabra para redalguir para reprender para enseñar para edificar para crecimiento todo eso amado encierra la palabra de dios por favor disfrute la lectura disfrute la lectura de la palabra que en esta noche vamos a tener saqueos un momento dado y por favor sígame en estos versos del verso número 8 en adelante que la palabra dice en el capítulo número 6 segunda de reyes capítulo número 6 búsquelo con calma disculpenme que no había dado el verso bíblico gracias a la hermana que nos avisó segunda de reyes capítulo número 6 verso 8 lo tenemos hermano amén lo leemos en el nombre y honrando al padre a hijo y la persona del espíritu santo amén tenía el rey de siria guerra contra israel y consultando con sus siervos dijo en tal y tal lugar estará mi campamento y el varón de dios envió a decir al rey de israel mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí entonces el rey de israel envió a aquel lugar que el varón de dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse y el corazón del rey de siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo no me declararéis vosotros quién de quién de los nuestros es del rey de israel entonces uno de los siervos dijo no rey señor mío sino que el profeta eliseo está en israel el cual declara al rey de israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta y él dijo y mira dónde está para que yo envíe aprenderlo y le fue dicho y aquí que él estaba está en dotán entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de dios y aquí que él el ejército que tenía sitiado a la ciudad con gente de a caballo y carros entonces su criado le dijo a señor mío qué haremos él le dijo no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que lo que están con ellos cuánto dicen amén y oró eliseo y dijo te ruego o jehová que abras sus ojos para que vea entonces jehová abrió los ojos del criado y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor del liceo y luego que los sirios descendieron a él oró eliseo a jehová y dijo te ruego que hieras con ceguera a esta gente y los hirió con ceguera conforme a la petición de eliseo después le dijo eliseo no es este el camino ni es este la ciudad seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis y los guió a samaria y cuando llegaron a samaria dijo eliseo jehová abre los ojos de estos para que vean y jehová abrió los abrió sus ojos y miraron y hallaban en medio de y se hallaban en medio de samaria cuando el rey de israel los hubo visto dijo eliseo los mataré padre mío él respondió no los mates matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca nunca y nunca más vinieron bandas armadas a siria a la tierra de israel toma asiento hermano siente usted a dios cuando lee la palabra amado siente que dios grande usted le sirve y que dios y que grande le servimos al dios grande que nosotros le servimos que tiene control de todas las cosas sabe amado a través de la palabra que la biblia nos deja nos registra que a través de esta historia vemos a un dios que tiene cuidado de su pueblo y aún cuando su pueblo no sepa lo que está pasando dios si sabe lo que está pasando y envía su cuidado y envía su ayuda si apagaranos todas las luces de nuestra vida hay una luz siempre que resplandece la luz de dios no guiará a toda verdad y a toda justicia y el pueblo de dios andaba contra los enemigos y como en tinieblas y como sin dirección pero había un dios allá arriba en el reino de los cielos que tenía cuidado sobre la nación y sobre el pueblo de israel miraba de que a su pueblo nada le faltara y ese dios hacía que cuando los sirios estaban planificando hacer mal para su pueblo dios enviaba revelación a un hombre de dios que era la representación de dios en ese tiempo para guiarles y decirle por aquí no por aquí no te vayas por tal y tal sitio no se vayas usando las mismas expresiones que usa la palabra por tal y tal sitio no se vayan ¿por qué? porque allí el enemigo está en este lugar mire cuánta bondad de dios de guiarnos para que no caigamos en las manos de los enemigos todavía ese cuidado de dios sigue sobre nosotros todavía dios sigue cuidando nuestra vida y dios sigue guiándonos y nos dice ahora no a través de un profeta sino a través del espíritu santo y la persona del espíritu santo por aquí sí y por aquí no si usted guiado por el espíritu el enemigo no podrá sitiarlo si usted es guiado por el espíritu usted no será vencido por el enemigo porque guiado por su espíritu usted no podrá caer como bien dice un cántico ese evento que está llamado hemos resumido básicamente lo que sucedió en este momento dado la guianza de dios en medio de aun cuando nosotros estamos en oscuridad y cuando estamos pasando por momentos en donde no sabemos en donde está el enemigo hay veces que usted y yo pasamos por situaciones que no sabemos ni por donde están viniendo los ataques y estamos parados en un lugar y somos objeto de ataques que a veces no sabemos por donde viene el ataque y por qué estamos así y por qué y por dónde están atacando pero dios sí sabe amado dios sí sabe y si usted es guiado por el señor le puedo asegurar que su vida está segura aunque esté abajo de ataque aunque usted esté sitiado y acechado por enemigos de las almas si usted está bajo el cuidado de dios su vida estará segura alabada de dios y de la garantía de servirle a dios precisamente la seguridad de dios sobre nuestra vida la biblia dice caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegarán esa promesa es nuestra esa promesa es para la iglesia esa promesa es para usted y para mí y vemos el cuidado de dios amado acerca de este pueblo de israel en donde el rey de siria que maravilloso es esto el amado yo lo expreso amado pero siento y veo un dios poderoso veo un dios tremendo cuando le dice al pueblo de israel o sea que cada vez que el pueblo se reunía no solamente que se reunía para hacer daño la biblia registra que uno de los hombres que estaba allí sabía y conocía lo que era el poder de dios revelador porque le decía lo más que tú hagas en lo más secreto en lo más íntimo dios se los revela ese hombre porque dios conoce los pensamientos y todas las cosas dice en la cámara por más que te esconda hay un profeta ahí que dios le va a revelar le está diciendo hay un dios y el dios de israel le revela a este hombre y nosotros nada podemos hacer mire que poder de dios alabado sea el nombre del señor que dios revela a este hombre porque el poder de dios amado ciertamente se manifiesta de esta manera pero hay varias cosas que otras cosas también que fueron importantes y es que cuando se dieron de cuenta o se dieron cuenta que en el pueblo de israel había un profeta este rey mandó a buscar a apresar a este hombre y a decirle vamos a ir verifíqueme en donde está para yo apresarlo amado es interesante porque al hombre que dios le revela para donde y cuáles van a ser las movidas del enemigo ahora el mismo iba a ser sitiado alabado sea el nombre del señor y nosotros podemos decir o sea dios les revelaba para el pueblo de israel en donde estaban y cuando venía el enemigo sin embargo eliseo no se preocupó cuando el enemigo venía en su contra eso es confianza de dios eso es la confianza y la certeza de que dios está con él tanto así que cuando vieron y se levantaron al otro día en la confianza que tenía cuando el hombre su servidor y si le dice mire que estamos rodeados él dice tranquilo que más son los que están con nosotros que los que están en contra eso es confianza de dios amado alabado sea el nombre del señor con razón estaba tranquilo si lo que estaba viendo eran carros de fuego y gente de a caballo espiritualmente pero si que eliseo no lo estaba viendo pero cuando perdóneme y si no lo estaba viendo pero eliseo lo estaba viendo porque cuando le dice ábrele los ojos a este para que vea lo que yo estoy viendo me está que desde antes que llegaran se está tranquilo si más están con nosotros antes que los cilios nos rodearan ya dios había puesto un campamento de gente de a caballo aleluya carros de israel y su gente de a caballo el dios de israel está con nosotros lo había rodeado y este hombre estaba tranquilo la certeza de que dios está con nosotros alabado sea el nombre del señor aleluya amado esa certeza usted la tiene usted sabe que usted sabe la palabra de dios y esa confianza usted y yo la debemos tener hay una una cobertura de dios que está basada en la palabra que quizás usted no lo ve pero estamos basados en la palabra y si usted cree la palabra usted está tranquilo porque es como si usted estuviera viendo lo que la gente no ve la gente la gente no entiende a veces porque usted puede estar tranquilo en medio de todo esto es que la gente no puede percibir las cosas espirituales y a lo mejor lo que usted tiene en su mente es un texto bíblico de la confianza en dios y a usted hay que decirle a la gente porque tú estás confiado pues señor abre el entendimiento para que vean lo que dice la palabra porque más son los que están con nosotros que los que están en contra eso es la palabra de dios amado que hay que proclamarla mire lo que dice cuando está sucediendo todo esto les revelan donde está y surge esta polémica de que este hombre no sabía lo que estaba sucediendo y luego que ve todas estas cosas eliseo no le miente eliseo le dice le pide a dios que hiera con ceguera ceguera es amado no mirar la realidad que no se viera la realidad no es que no veían es la ceguera que está hablando aquí en el término hebreo es que no conocieran la realidad o sea que dios le dio como 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 los turbos de tal manera que no sabían con quien estaban hablando y no sabían que habían llegado a la ciudad donde estaban escondidos el hombre de dios y eliseo le proclama le dice no es esta la ciudad o sea le está no le está mintiendo le está diciendo la verdad no es esta la ciudad no es este lugar pero vengan que yo le voy a mostrar el hombre que ustedes están buscando también se los reveló pero se los reveló cuando dijo vamos para allá abajo cuando llegaron al lugar le dijo señor ábrele los ojos para que vean entonces tenían eliseo de frente tenían al rey de israel ahí un ejército que los había rodeado porque dios los había entregado en las manos deliseo estaban en samaria rodeados de un ejército que estaban a la merced de que fueran destruidos porque dios le había dado ceguera y cuando los vio el rey dijo y ahora los matamos y eliseo le dice tú matarías a los que un día tú hiciste compromisos con ellos o sea tú tú apresaste a alguien que se acostumbraba por misericordia apresar a alguien y no matarlos sino que los ponían como esclavos como servidores tú harías algo así cuánto cuánto tú harías eso verdad que no lo haría no los mataría pues tampoco los que están porque esta gente ya no eran esclavos de israel no eran no estaban en las manos de israel y no eran esclavos deliseo sino que eran ahora siervos de dios dios los había entregado y eran pertenencia de dios y el dios que los entregó en las manos se movió a bondad con este pueblo y cuando estaban allí le dicen no no los vamos a matar sabe como los vencieron con pan y agua mire que tremendo mire que clase de victoria alabado sea el nombre del señor hay una palabra no la no la noté pero cuando yo estudiaba esto hay una palabra que dice en el libro de matthew henry en el en el en el comentario bíblico dice que esta palabra del banquete que se iba a hacer solamente se usa en esta porción bíblica no se usa más en la biblia era una expresión de un gran banquete o sea dios le dios los lleva allí le da ceguera puede determinar con ellos pero sin embargo alabados al señor dios le muestra a eliseo que que la mejor forma de trabajar con esta gente es con la bondad de dios y le dice denle en pan y denle en agua y dicen que el rey hizo un gran banquete un gran banquete y le sirvió a todos los enemigos que hizo amado hermano que no solamente ganaran esa victoria sino que aseguró que jamás volviera al pueblo de siria a pelear contra israeli y entrar bandas armadas con pan y agua se cumple la palabra donde dice que dios no pelea con espada y que la batalla no es con espada ni con lanza sino que la batalla le pertenece al señor y que dios sabe ganar sin herramienta y que dios quien ha vencido un ejército con pan y agua a quien dios ha traído un enemigo amado esto es un gran ejemplo porque a veces la mejor manera de vencer a los enemigos es haciéndote amigo a veces la mejor manera de vencer a los enemigos es haciéndote enemigo y hay textos bíblicos que desde el antiguo testamento amado se está se está proclamando y a veces pensamos que el antiguo testamento era matar a todo el mundo y que y se nos olvida que el dios de misericordia siempre ha existido y siempre ha sido el mismo busca un momentito el libro de los éxodos por favor libro de éxodo dos versos bíblicos y con eso culmino éxodo 23 éxodo 23 el dios de misericordia siempre ha existido siempre ha existido en el verso 4 y en el verso 5 vaya ahí y tomemos ejemplos sobre eso en la ley en la ley parece que el liceo conocía y era un conocedor de la palabra dice si encontrares el buey de tu enemigo y su asno extraviado que dice llévatelo vuelve a llevárselo no conté a llevárselo si si vienes el asno del que te aborrece caído debajo de su carga le dejarás sin ayuda antes bien le ayudarás a levantarlo está hablando del arno del enemigo la mejor manera siempre ha sido amado que cuando alguien te hay que a problemas y dificultades siempre la mejor manera ha sido resolver los asuntos con pagando con bien el mal desde el antiguo testamento y el próximo verso está en proverbios este es más específico proverbios capítulo 25 verso 21 y 22 cuando pase la página diga por lo menos que Dios es bueno alabado sea el Señor amén para que se mantenga ahí proverbios 25 verso 21 y 22 dice si el que te aborrece tuviera hambre que dice dale de comer pan oh que bueno es Dios y si tuviera sed dale de beber no sé yo creo que esto lo escribió Eliseo esto lo escribió Eliseo eso fue Salomón estoy haciendo un poco verdad usted me entiende verdad hermano no estoy cambiando la palabra pero el próximo el próximo porque ascuas de fuego ascuas perdón amontonará sobre su cabeza y lo mejor y Jehová te lo pagará mire aleluya desquitarse trae satisfacción a la carne pero hacer lo correcto trae el pago de Jehová desquitarse trae a veces como que llena si llena llena la carne y a veces usted puede estar tranquilo como me hicieron así pero desde el antiguo testamento la biblia nos dice si tu enemigo tuviera hambre dale de comer pan y si tuviera sed dale dale agua dale agua si tu el que te hace la guerra se queda a pie ayúdalo y usted pasó por el lado mire vásese por ahí préstale el gato hazle algo llévalo a echar gasolina aunque no se hablen por todo el camino pero móntalo si porque sabe que a veces hay gente que están con mi chimón uno en un lado en otro y uno alabado sea el nombre del Señor si sabe que a veces se dan eventos en la familia que uno está por un lado y uno está por allá que todo el camino viene y sube el radio para que por lo menos haya entre medio un cántico alabado sea el nombre del Señor tu creía que Dios no te lo iba a revelar y sacó la luz de la chimera alabado sea el nombre de Jesús si porque hay a veces que la gente está como como pero si amado hacer bien nos trae bien y Eliseo y esta gente esta gente entraron en las manos de un Dios de misericordia y los enemigos del pueblo de Israel entraron y reconocieron lo que era un Dios de misericordia se imagina el testimonio de los asirios cuando llegaron a su pueblo dice que llegaron a sus señores a sus dueños cuando llegaron y que pasó Victoria que pasó con esa gente se imaginan el testimonio esa gente nos pudieron matar y que pasó nos dieron comida no nos dieron comida nos hicieron un banquete y nos despidieron y hubo algo que no conocimos al siervo de Dios y nos dieron una ceguera y cuando llegamos hasta allí se imagina el testimonio se imagina el testimonio alabado sea el nombre del Señor se imagina alguien en este altar dando testificando que era hermano yo vine de Siria a testificar esto si usted sepa lo que nos pasó alabado sea el Señor fuimos vencidos con pan y agua con misericordia y con bondad de parte de Dios que bueno es el Señor amado mire esta porción de la palabra que acabamos de leer es una grata enseñanza para cada uno de nosotros número uno vemos el cuidado de Dios cuando el pueblo de Israel cuando el pueblo sirio trató de rodear al pueblo de Israel y vemos el cuidado de Dios sobre su vida y vemos como Dios lo guardó y dondequiera que iban el Señor les revelaba donde estaban tipo de lo que hace el Espíritu Santo la persona del Espíritu Santo en nuestra vida cuando hablamos del Espíritu Santo no estamos hablando de un mapa de un mapita y que hace el camino y que es invisible el Espíritu Santo es una persona que es prometida sobre la iglesia que Efesios en el capítulo uno nos dice que son las arras del Espíritu que nos dieron las arras del Espíritu que es el Espíritu Santo para que nos guíe eso es lo que dice la palabra entonces el Espíritu Santo es una persona a veces hablamos de esto y como el Espíritu nos guía y nos guarda y lo mantenemos como un mapita que está ahí el Espíritu Santo es una persona como la persona de Cristo que está con nosotros y que nos guía a toda verdad y a toda justicia y que nos dice por su amor y su misericordia como anda con nosotros y mora en nosotros nos dice por donde ir y que hacer y que no hacer como les pasaba con el pueblo de Israel que se les revelaba en aquel tiempo se utilizaba un canal porque el Espíritu Santo no estaba prometido para morar en la vida de la gente como es el tiempo de la gracia pero ahora el Espíritu Santo mora sobre nosotros y usted tiene la promesa de ser guiado por el Espíritu como fue el pueblo de Israel en lo más secreto se ocultaba y ahí y ahí el pueblo por eso usted debe vivir confiado esto le debe ayudar a la gente que tiene que tiene problemas de ataques de pánico confíe que Dios es un Dios que tiene cuidado de usted mientras duerme mientras descansa él tiene cuidado y si usted confía su vida en Dios él tiene cuidado y lo más que se haga en secreto para hacerte daño porque usted no podrá evitar que Satanás tenga un plan y una altimaña para hacerte daño él se reúne o los secuaces se reúnen para hacerte daño en lo más oscuro en las tinieblas más terribles se planea hacerte daño y hacernos daño pero el Espíritu Santo no se lo permite sus planes son derrotados como fueron derrotados los de los asirios pueden planificar bien planificado y ser estrategas de guerra y tener la experiencia que tengan no importa que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia para usted que a veces puede tener dudas ataques de pánico problemas a veces que el enemigo trae como cierta inseguridad confíe lea esto Dios le decía por donde venía tranquilo y Yisi se levantó de mañana y levantó Eliseo porque Eliseo parece que proclamó el Salmo creo que el Salmo 4 en paz me acostaré que así me dormiré porque solo tú Jehová me hace vivir eso no es para que usted se lo lea a los niños nada más cuando se va a acostar como padre eso es para que usted también lo viva que a veces repite conmigo al niño cuando lo vamos a acostar y está bien que le enseñemos eso entonces el niño lo aprende y uno que se lo dice no lo cree alabado sea alabado sea el nombre del Señor no no si usted lo lee porque porque usted lo vive alabado sea Dios y Eliseo tranquilo tranquilo hermano Dios tiene cuidado vemos a un Dios que que más son los que están con nosotros que los que están en contra y yo tengo que decir que para el tiempo que nosotros vivimos necesitamos nosotros amados conocer esa gran verdad porque se nos está hablando que a veces saltamos tanto al diablo que es una realidad y las tinieblas y lo malo que es el mundo y como las tinieblas han avanzado y como los demonios se han multiplicado y como es tanto difícil como está el mundo que a veces se nos olvida que el Dios de nosotros está por encima de todo eso a veces tenemos el poder de Dios y la verdad de Dios y se nos olvida que Dios está por encima de eso si hermano hay demonios y usted ve que se engrandecen y todas esas cosas porque nosotros tenemos por grande lo que la gente tiene por grande que es que pues ser grande es ser famoso y todo esto y le entregó el alma al diablo y mire como el diablo lo ha producido alabado sea el nombre del Señor el diablo le ha prometido cosas a mucha gente que los ha llevado a la fama y los ha puesto bien ahí y han dañado el mundo con sus cosas con sus enseñanzas con sus letras con lo que escriben con lo que hablan con lo que cantan y todas esas cosas y se nos olvida a veces que Jehová preside por encima del diluvio y que Satanás está ahí abajo yo escuchaba a Josué Irión que es un gran predicador y él decía que Satanás no tiene poder propio fue usurpado así que ni le pertenece mire hay una vez y él trata con esta experiencia yo me gustó me reí pero es una gran realidad y él dice que un pastor fue a una iglesia a visitar a un hermano y al hermano se le olvidó amarrar un perro esto un pastor alemán de esos como de la policía bien grandote que lo tenía así y el hermano se le olvidó amarrarlo y entonces cuando el pastor llegó a la casa llegó a visitarlo el perro salió para donde el pastor y tumbó al pastor y el pastor se empezó a enredar con él por todo el piso y a rodar pero el pastor en medio de ese proceso tuvo una acción que no esperaba y era que en vez de darle gritos y dolor empezó a reírse y a reírse y a reírse cuando el perro estaba mordiendo gloria en nombre al Señor como se levantó se limpió y le dijo hermano hay un problema y es que yo no sé qué pasa que en vez de botar sangre y todo pues lo que hacía era reírme no pastor es que el perro de aquí es mellado no tiene dientes entonces lo que hace es como que le da a uno es grande es todo pero no no hace daño es puro aguaje y a veces el diablo si el diablo a veces pesa porque tiene poder pero si usted está revestido del poder de Dios es puro aguaje alabándose al Señor nada puede hacerle daño usted está revestido por la cobertura del Señor a su nombre sea la gloria aleluya Dios es bueno entonces amado nosotros debemos confiar como confió Eliseo ahí está la bondad de Dios y confiando en que más son los que están con nosotros que los que están yo me quiero morir con la visión que tenía Eliseo yo quiero vivir mi vida con la visión que tenía Eliseo más son los que están conmigo que los que están en contra estoy hablando del ámbito espiritual yo trato nunca de pararme aquí de hablar de gente porque nuestra lucha no es con carne ni sangre estoy hablando del ámbito espiritual tú luchas con el diablo más son los que están conmigo que los que están planificando las tinieblas por ahí que la vida dice que están en las regiones celestes planificando buscando como león rugiente buscando a quien devorar hay planificación en contra suya la hubo lo vemos en Job hubo planificación como lo destruyo ya yo tengo algo para destruirlo pero no lo vamos a poder destruir porque Dios está bajo su están bajo la cobertura de Dios estamos bajo la cobertura de Dios bajo esa cobertura que hay aflicciones procesos pero la Biblia dice esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más y eterno peso alabado alguien que adora a Dios por eso amado estamos bajo la cobertura de Dios como Eliseo alabado sea el nombre del Señor Jesucristo y luego amado movámonos como se movió este pueblo de Dios hay a veces mire que 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 a veces todas las cosas se planifican pero Dios los turba y el Señor turba turba y no se preocupe hermano mire a veces si el enemigo utiliza cualquier cosa para tratar de hacerte daño y alguien planifica sea en el trabajo sea en cualquier lado planifica hacerte daño sacarte del lugar donde está donde Dios te puso quitarte la bendición quitarte el trabajo la posición quitarte los talentos quitarte el don que Dios te dio las cosas que a veces el enemigo se empeña en quitarnos porque donde donde quiera que el enemigo pone su mano él viene a robar la matraz es lo que viene a destruir todo lo que el enemigo es conocido como el destructor todo todo donde pone su mano lo destruye pero Cristo es conocido como el doctor donde quiera que pone su mano sana alabado sea el señor donde quiera que pone su mano hay bendición y donde quiera que Cristo pone su mano todo tiene que cambiar todo el sistema cambia por completo alabado sea el nombre de Cristo entonces a veces no se preocupe tanto por lo que planifican y por lo que planifican recuerde que usted le sirve al mismo Dios que Eliseo y que el Dios que turbó lo que querían hacer en contra del pueblo de Israel y en contra de Eliseo ese mismo Dios puede turbar a los que se levantan a los que te hacen la guerra turbarlo y los que te tratan de quitar y a veces la gente que no conoce a Dios se deja usar porque tienen el enemigo tiene control sobre ellos pero usted y yo estamos bajo esa cobertura de Dios y más el que está con nosotros que el que está con ellos viva su vida tranquilo duerma tranquilo en paz me acostaré lo dijo tan bajito que yo ni lo creo en paz me acostaré y así mismo dormiré aleluya su nombre gloria amado digo esto porque quizá usted no está pasando por una batalla de lo que es de lo que es ataques de pánico pero hay gente que a veces pasan por procesos de ataques de pánico y como pastor yo he visto eso en muchos lugares que a veces una de las estrategias del enemigo es poner el pánico es tratar de poner el pánico pero usted le sirve al Dios de Eliseo hermano hay que vivir tranquilo mire que pase lo que pase usted se acuesta y el carro de Israel y su gente de a caballo alrededor suyo la presencia de Dios sobre su vida y cuando llegaron a Samaria alabado sea el nombre del señor entonces usted vio que era un proceso era un proceso Dios te permite a veces unos procesos y ahí la cosa la tensión y por un tiempo y la prueba viene por un tiempo como le pasó a Job hoy el señor me inquietó a traer algo porque hay experiencia amado y a veces yo traigo algunas pongo algunos videos cuando el señor me inquieta y porque y porque ha habido testimonio detrás de eso y yo hablaba de Job Job tenía unos hermanos que tenían chavos Job tenía hermanos que tenían chavos en el capítulo 42 búsquelo aparecieron las hermanas y los hermanos de Job y le dieron oro soltija dinero le dieron de todo y multiplicó Dios todo lo que tenía Job porque los hermanos le dieron donde estaban los hermanos donde le dio todo el proceso no no estaban porque había un proceso de Dios ahí Job espera hay un proceso pero el día que Dios determine que se acabó la prueba ahí vuelve la bendición de Dios ya pasaste la prueba vamos para adelante que esto y este proceso de ceguera bueno es un proceso ahí pasa un poquito de incomodidad pero vamos a llegar al otro lado y cuando Dios le quite le quite la ceguera acuérdate que los que te hicieron la guerra no eran tus enemigos era el proceso de Dios que Dios estaba utilizando para bendecirte y no trate de desquitarte de la gente que te hicieron daño porque posiblemente por Dios mismo fueron puestos ahí para probarte alabado sea Dios levanta la mano y adora amor por Dios mismo fueron puestos ahí para probarte para ver que había y Dios va a probar ahora a ver como tú te va como tú te va a manifestar y va a probar como nos vamos a manifestar y cuando tú tengas las manos ahí hacerle bien o mal al que al que al que te hizo daño haz como José no yo estaba aquí porque no usted no me trajeron aquí a mí me trajo Dios aquí a mí me trajo Dios aquí José dijo a mí me trajo Dios aquí ¿usted puede decir eso? amén amado sí porque es que a veces estamos por el proceso que a veces se nos olvida y le echamos la culpa a medio mundo yo estoy aquí yo perdí esto por furano no no usted perdió esto porque Dios lo permitió y lo permitió pero el día que Dios se levante recuérdate alabado sea el nombre del Señor a su nombre gloria dale pan y agua que ahí está la bendición de Dios dale banquete dale banquete que Dios se va a encargar póngase de pie alabado sea Dios a su nombre gloria a su nombre gloria en el carácter humano yo no sé si tengo que decir esto pero en el carácter humano a veces los martes yo digo Señor hoy vamos a orar y clamar y ya voy a clamar al Señor y de momento el Señor me pone el texto en la mente y empiezo a buscar y escudriñarlo y esto está bueno para hoy y después yo digo adiós pero yo dije que no iba al Señor que iba a orar alabado sea el Señor pero si Dios quiere que usted reciba palabra en esta noche amado recibala en el nombre del Señor porque la palabra es para edificación y le plació a Dios salvar el mundo por la locura de la predicación alabado sea el Señor preocupémonos cuando nos entretengamos preocupémonos cuando aquí en vez de en vez de de palabra haya juego de domino aleluya a su nombre gloria pero mientras haya palabra Dios está en el asunto Dios está en el asunto amados tenemos una guerra espiritual real que necesita practicar esta palabra y necesitamos practicar esta palabra esta que hemos leído pero toda la escritura pero en esta noche quiero soltarte a que usted pueda vivir lo que hoy se ha predicado y lo que hemos predicado usted necesita entender amado que necesitamos vivir esto esta experiencia espiritual el ambiente espiritual es primero que el físico primero fue lo espiritual y después vinimos nosotros por lo tanto es más real el ambiente espiritual que este ambiente que nosotros estamos y usted que vive en la carne tiene que aprender a vivir en el espíritu como dice la palabra usted que milita en esta carne a vivir en el espíritu porque el señor nos ha preparado y nos ha dado herramientas para eso oramos padre tu palabra te damos gracias es tu palabra que es viva que es eficaz es tu palabra la que hace el señor que seamos fortalecidos y seamos dirigidos nosotros predicamos tu palabra pero tu espíritu santo se encarga de ponerla en el corazón de mis hermanos señor aleluya porque tú que conoces la necesidad tú eres quien opera en nosotros el milagro de la fe señor tú eres el que pone nosotros el querer como el hacer por eso esta palabra te pido que llegue a nuestra vida y que ha llegado a nuestra vida en esta noche la podamos atesorar ponerla en práctica y podamos decir como dijo Eliseo en un momento dado más solo que están con nosotros que lo que están en contra que cuando andemos en tinieblas de la prueba en las tinieblas que llegan a nuestra vida podamos nosotros ser guiados por tu espíritu como fue guiado Eliseo gracias en el nombre de Jesús amén después de este coro nos vamos a ir pero vamos a cantar un coro